Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a su programa con el consumidor en este martes, lunes y marrón. Estamos felices de estar con ustedes, estamos un poco más descansados, pero estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos das de un día más de vida. Gracias a ustedes por quedarse ahí en su programa con el consumidor, siempre fieles. Ustedes saben que los martes siempre profundizamos en una institución que está ahí, que casi no conocemos, pero que tiene mucho que dar y mucho que aportar. Por ello hoy conoceremos un poquito de la Fundación Dominicana de Ciegos y para ello tenemos al profesor Lino Delgado con nosotros y al ingeniero Miguel González, es el coordinador del proyecto Agora. Vamos a conocer las actividades, la institución, el apoyo que tiene y necesita esta institución y por supuesto todos los servicios que tiene disponible para la población en general. Así también tendremos con nosotros nuestra cocina diferente que ustedes saben que cada martes cocina con la especialidad de prevenir las enfermedades y tratar las que ya tenemos. Así que hoy es un día completito, es un martes de inicio de semana para que nos enriquezcamos con la información que tenemos en su programa con el consumidor como cada día. Además, hoy es día mundial para la paz y ustedes saben que también tenemos un poquito de información para ustedes. Así que este programa está para chuparse los dedos y después de la pausa seguimos con ustedes. Seguimos con ustedes. Gracias.